Hola amigos, nuevamente el maestro espiritual Marcos de León, aquí invitándolos a que dejen ese miedo y dejen fluir todas tus buenas energías con este servidor, el maestro espiritista Marcos de León, invitándolos a que tengo toda clase de trabajos espirituales, amarres, limpiezas, protecciones, para fluir todos esos caminos de la abundancia, de la prosperidad, donde vamos a tener un cambio, un giro a todo lo que uno se propone. Tengo los mejores amarres de amor, con los mejores ángeles espirituales, más mi trayectoria profesional, mi manipulación. Vamos a tener una vida feliz, armoniosa y tranquila, con todos mis trabajos. Tengo trabajos garantizados, espirituales, con alta magia, blanca, roja, donde vamos a dar como solución tus problemas, amores de trabajo. Tienes un negocio que no prospera, que no vendes, que cada día para atrás, yo tengo la manera, con un buen trabajo espiritual, canalizando todas las energías. ¿Cuál va a ser la solución? Eso. Tu ser amado, comiendo de tu mano, pidiéndole perdón. Alejo terceras personas. ¿Qué están esperando? El maestro, espiritista, Marcos de León. Estoy poniendo a todos mis seguidores, a toda la gente que tiene problemas, mis servicios. No caigan en lo común. Foticos con corazones, agarrados de la mano, parejas que están felices, pero no dan la cara. Yo doy la cara, porque mis trabajos como son reales y garantizados, así como yo también doy la cara. Dejen ese miedo y cambien su vida. Soy el maestro Marcos de León, espiritista, rey de todas las energías. Deja el miedo y cambia tu vida. Deja el miedo y cambia tu vida.